La historia de Pedro Lemebel La historia de Pedro Lemebel Tu voz, tu voz Aló, hola, buenas noches Gracias por haberme invitado Todos pensábamos que era el fin de Lemebel Sin embargo, él se reconstruyó Supo armar esa voz sin voz Pedro no se quería morir Tu voz existe Aquí, Daniel Pati De los olivos Inútil es decir Que lo hemos hallado Quizás mi único sentido Era tener un lugar Materno Donde siempre me estaba esperando Al que siempre yo quería llegar Y a lo mejor mi escritura era eso Era un camino para volver A esa tibieza del viento Gracias por ver el video Son las 9 de la noche Del miércoles 7 de enero De 2015 Pedro Lemebel Sabe que va a morir Y convence a sus amigos Para que lo ayuden A salir de la clínica Sin poder emitir palabras El popular escritor chileno Asiste a su último homenaje Enredada en el silencio Su voz persiste Como el eco de un grito rebelde Que lanzó varias décadas atrás 25 de noviembre De 1989 Son los días finales De la dictadura Augusto Pinochet Celebra su último cumpleaños En el poder El frente patriótico Manuel Rodríguez Decide aguarle la fiesta Dejando Santiago A oscuras Sin embargo La calle San Camilo Lastimado territorio De prostíbulos Y travestis Se ilumina Con el trabajo De un pequeño Colectivo artístico Las yeguas del apocalipsis Dejan su marca En medio de un profundo Apagón cultural Fue un grupo De dos Que el nombre Era mucho más grande Que lo que convocaba La gente pensaba Que éramos muchos Y éramos dos Pobres Que eran un carnaval Una patota Y eran dos Que vienen las yegos Al apocalipsis Y la gente se asustaba Y éramos dos Mirreados Desnutridos Medica Silenos Santiago Había en diario Que decían Un cierto periódico De la época Que este era Uno de los caballos Del apocalipsis Otra forma De destruir Sodoma y Gomorra Contra los homosexuales Que se lo merecían Entonces Pedro Me está diciendo eso Y yo le digo Pedro Nosotros no somos caballos Somos yeguas Del apocalipsis Bueno yo lo conocí En el año 88 En unos carretes En la casa De una poetisa Que era Malú Río Lazo Y él quería empezar A hacer fotografía De sus acciones de arte Entonces Siempre guardo la frase La misma frase Que él me dijo Mira No tenemos ni uno Para pagarte Porque somos feos Pobres y maricones El concepto era Repetir la imagen De la fría de Carlos Pero entre comillas Transvestir todo Personas que sean Hombres Vestidos de mujer Era muy fuerte O sea Y sobre todo En una época Que la homosexualidad Todavía no era Muy bien visto O no muy aceptada No era un laboratorio Una cosa como ahora Que los artistas Se juntan Tienen que tener Un fondar O una beca Para poder hacer Una performance Esto era una caja de vino Sentado en la cuneta O sentado en un banco En un bar Conversando y elaborando El trabajo Conversando ideas Hay amor Que derriba las piedras Hay aquel que no se sienta alrededor No sabíamos que hacíamos performance No teníamos idea No conocíamos la palabra Nosotros no nos enfrentamos Contra la dictadura La dictadura se enfrentó Contra nosotros Y si te pone a fijar En el contexto país Políticamente En la crueldad De esos años En la época De los desaparecidos Todavía no sabemos Exactamente cuántos fueron Hasta el día de hoy No se sabe cuántos fueron En mi caso Tengo desaparecido A mi esposo Manuel Recavarra En Roja De 51 años A mi hijo Manuel Guillermo De 21 años A mi otro hijo Luis Emilio De 29 años Dirigente sindical De la Universidad Técnica Del Estado A la esposa De mi hijo Nalvia Rosa Mena De 21 años Embarazada En tres meses En los momentos De su detención Que fue el 29 de abril De 1976 Más que un Un gesto artístico En primer lugar Fue un gesto político De poner en escena Algunos temas Que no se hablaban Que no se tocaban El tema de la homosexualidad Yo creo que nosotros Lo pusimos en escena En lo cultural ¿No? Y creo que El tema del SIDA también Cuando llegó el SIDA a Chile Porque lo trajeron ¿No? Casi como se exporta La ropa americana Nos llegó Como decía el mismo Pedro Por exportación Nosotros no sabíamos De qué se trataba No teníamos idea Pensábamos que se pegaba Por las lágrimas Por el sudor Etcétera O sea Nadie tenía Ni una conciencia Me acuerdo Me acuerdo La enfermedad La enfermedad Lo que hace Llego a la París Es que se transforma En un mito Un mito urbano Y eso ocurre Muy pocas veces En el arte El pueblo El pueblo La ciudadanía Donde está enterrada Dibuja un abecedario Usando simbólicamente Profe De poeta No necesito disfraz Aquí está mi cara Hablo por mi diferencia Defiendo lo que soy Este manifiesto Es del año 86 Un tiempo muy álgido En que yo escribía cuentos Y me pareció Que la ficción No le quedaba bien A mi escritura Estaban pasando Cosas horrorosas Y de alguna manera Yo tenía que develarlas Ponerlas En mi pluma Hacerme Cargo De aquello Mediado de los 80 Yo aprechaba la hora de colación Iba A esas protestas Que hacían contra la dictadura Y ahí corriendo Y de repente Una persona me toma De la chaqueta Y me arrastra Y me dice Corramos para acá Y corremos Y de repente Cruzamos la Alameda Y llegamos al Cerro Santa Lucía Al borde Nos sentamos ahí Y empezamos a conversar Y me dijo Que Los nombres Sergio Parra Y tú Pedro Mardone A los 30 años El escritor decide Cambiar su apellido Resistiendo Desde su propia identidad La convención machista Que impone El nombre del padre El gesto De Lemebel También es un homenaje A las mujeres De su familia Su mamá Violeta Y su abuelita Olga Yo vi una población Que no es un condominio Es una población En la zona sur De Santiago Entonces la gente Entiende esto de gay No es sinónimo No es sinónimo Esto de gay Lo entiende Como Como una rara ecología ¿Se fija? Yo digo Soy gay Y la gente Qué bueno Entonces ¿Qué sí? ¿Qué sí? Hay otro Pues hay otro Hay un folclor Pero en tu boca Eso es homofóbico Yo lo puedo decir Es como las putas Que entre ellas Se tratan de puta Y no la afecta a nadie Exacto Fue una especie Como de Diría yo Como una especie De Greta Parra De los homosexuales Porque él fue recopilando También mucho cantoral Ese folclor De nombres Que son infinitos Hacen de alguna manera Una producción cultural De cierta homosexualidad Popular Local chilena Él recogía Todo lo de la calle Y te lo Y te lo enrostraba Te lo ponía ¿Ya? Yo creo que eso fue Y por eso Logró ser un personaje Tan discrepante La pelada La pituca La putifrunzi La frunzi La chumbiró La trolebus La compraalmas La llonó La pidefiado La no se fía La perestroika La foto de aguja La siete potos La foto de palo La foto ronco La de jamaya La Wendy La ahí va La ahí viene La esperanza rosa La bim bam boom Es el nombre de Lo nuestro tiene que correlatar Nuestras experiencias urbanas O sea Somos expertos En el conocimiento De aquellas zonas De la ciudad Donde mejor nos movemos Y que quizás Nadie se animaba Del mismo modo A describir ¿No? Y creo que eso es una tarea Sobre todo De las locas fuertes Los escritores serían Los escritores serían Pajarracos solitarios No necesito ese lugar Esa caverna platónica Que necesitan los escritores Ese silencio De catedral Para reflexionar Yo escribo con la bulla urbana Yo creo que pocas veces Un escritor puede caminar Por la calle Y sentir el afecto De sus lectores Y digo Transversal Niños, jóvenes Ancianos Señoras Era impresionante Nosotros estamos Con Pedro Lebebel Por ser consecuente No, yo creo que no Es hollywoodense Yo creo que es popular Esa es la diferencia Nada puedo hacer con Estoy como Juan Gabriel Pues con el cariño De la gente Lo amamos La gente es así Hasta los piratas Me aman Me dicen Lo pirateamos Porque lo amamos Yo dije No me amen No, no me quieran tanto Yo quiero vender Lo que hace el Pedro Recompone Recompone A sus lectores A poder vivir Y llevar bien Esa marginalidad Con dignidad Él escribía Desde su sentir Y su sentir Tenía desarraigo Tenía rabia Tenía amor Tenía esperanza En hoy Esa palabra a mí No me gusta mucho Él luchó mucho también Por tener el reconocimiento Que tuvo Él se sentía Muy Invisibilizado Por la Por el mundo oficial De la cultura Por todo el espacio Que le daban Por ejemplo A los escritores Hombre ¿No? Y resulta que Los escritores Marica En ese tiempo No existían De hecho Él era Prácticamente El único No soy un marica Disfrazado De poeta No necesito Disfraz Aquí Está mi cara Hablo Por mi Diferencia Defiendo Lo que soy Y no soy Tan raro Me apesta La injusticia Y sospecho De esta cueca Democrática No puedo Verte triste Porque me mata Pedro representaba Ese cruce Entre las luchas De clase Entre la defensa De los más oprimidos De los olvidados De los siempre olvidados Y de las sexualidades Marginadas ¿No? Alguien me dice Pero ¿Por qué? ¿Por qué ustedes Tienen que ser? ¿Por qué se te tiene que notar? ¿Por qué? Porque ustedes Tienen que ser Tan violentos En tu En tu Demostración ¿No? Pero en Estados Unidos A los negros Les decían violentos A los jóvenes De la periferia A los jóvenes De las barras Les dicen violentos Cualquier minoría Que esté en lucha Por sus derechos Va a tener que pasar por eso Me interesa Que en algún momento Yo no tenga que decir Soy homosexual O sea Porque la sexualidad También es privada En algún momento Me gustaría que eso Que eso ocurriera Que uno no tenga que aparecer Como Estridentemente homosexual Una vez le pregunté ¿No te duele Andar con tacos? Sí Me dijo Claro que me duele Pero Pero tengo que demostrar Que existe Y que se den cuenta Yo encuentro Que él se sabía Reconocido Dentro de un ámbito Que para él Era importante Y ese ámbito Que pueden haber sido Los estudiantes Los movimientos sociales Todas las agrupaciones De derecho humano Que era Lo que a él Le importaba Eso Como que Es como su Su corazón ¿Cachai? Entonces Él podía escupir Porque era valiente Además Pedro era un hombre Muy valiente Respecto a derecho humano No tenía Ni tantito Así de maricón Todo un hombre Todo un luchador Por Contra lo que se estaba pasando Con Pidilce Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta que seguirme Yo creo que De alguna manera Me estoy despidiendo Para siempre De acá Quería pedirte un minuto Un minuto Porque en este Tu programa En este canal Me gustaría Rendirle un homenaje A todas las mujeres Que fueron torturadas Y detenidas En la dictadura De Pinochet En el nombre De tu hermana Carmen Carcuro Muchas gracias Ya está en el aire Triángulo abierto El primer programa De homosexuales Y lesbianas En Chile A toda la gente Le pregunto Pero nunca te he preguntado A ti ¿Qué te parece estar En un programa De lesbianas Y homosexuales Precisamente? Me parece Me parece Que estoy como En una isla rosa Como dice Donde los quería Mandar a Enrique La Furcada Ya Me encantaría Yo sería la reina De la isla De la isla Bueno esta tarde Es la reina De este programa ¿Qué es la homosexualidad Para ti? A ver La homosexualidad Para mí Es una construcción cultural ¿No? O sea Para mí Yo trabajo La loca Fundamentalmente ¿Y qué es la loca? La loca Es como tú Deconstruyes ¿No? El patrón formal Cultural Sociológico Antropológico Que te han metido Desde ahí Yo me pronuncio Desde ahí Yo hablo Y desde ahí Postulo la homosexualidad Como Como una subversión Y al final De la entrevista El Pedro Lee un texto Un texto Súper terrible Desgarrador Que es el crimen De una loca Las amapolas También tienen espinas A Miguel Ángel Algo hermoso Algo divino La ciudad En fin de semana Transforma sus calles En flujos Que rebalsan La líbido Embriagando Los cuerpos jóvenes Con el deseo De turno Y ese texto Fue acompañado Con una música De fondo Que era Ana Gabriel Todos sentíamos Que estábamos En una performance Porque cada vez Porque cada vez Que él paraba De hablar Aparecían Los coros De la canción Conquistarse Uno de esos Chicos duros Que al primer trago Dicen nunca Al segundo Probablemente Y al tercero Si hay un pito Se funden En la felpa Del escampado Entonces ahí Pedro cachó La importancia De la lectura Radial De la lectura En un micrófono Y después inventó Su propio programa Radio Tierra Presenta Invítame a pecar Quiero pecar contigo Cancionero No me importa pegar Crónicas de Pedro Lemirena Bueno Eso es una voz marica Es lo que él decía Con esa voz Todo quien marginal Por llamarlo De algún modo Podía sentirse Identificado Lo interesante Es que esa voz Muy grata Podía decir cosas Muy tremendas También Al mirar La leva De perros Babosos Encaramándose Sobre la perra Cansada La quiltra Flaca Que ya no puede más Que se acurruca En un rincón Para que la deje Tranquila La jauría De hocicos Y patas Esta crónica Tiene que ver Con una violación ¿No es cierto? De una De la chica Más Más popular De la población En esa violación Que evidencia esta crónica Hay un juicio Hay un juicio A su belleza A su A su libertad Porque Ella también era Bastante libre Sexualmente Ella sabe Que toda la cuadra Apagó las luces Para no comprometerse Más bien Para ser anónimos Espectadores De un juicio Colectivo Su Mundo musical Era increíblemente Amplio Era muy culto Musicalmente Pedro Y él no funcionaba Sin música A todo esto O sea Su vida Partía con música Y terminaba con música Yo siempre digo Que en mi caso No había libros No había No había libros ¿No? Pero si había Una radio Prendida Siempre Y yo escuchaba Esa radio Escuchaba las músicas Escuchaba las letras De las músicas Y escuchaba Los programas Que escuchaba Mi madre Mi abuela El tango El bolero Lemebel Si es cierto Que la patria Es la infancia La patria Está en el barrio En que crecimos Tú creciste En el Sanjón De La Guada Mi visión Sobre Ese lugar Ese lugar Desamparado De la pobreza Creo que fue Fue una Fue mi primer mirada Sobre el mundo Era una pobreza Patífica Una pobreza Cruda De inundación De Guarenes ¿No? Eso eran mis peluchos En los Guarenes Lositos peluchos Creo que él siempre Tuvo un desarraigo Como te dijera Un desarraigo Así de Del alma No sé cómo decirlo Como que de alguna manera Él había sido despojado Yo creo que Producto de su marginalidad Y producto de los cabrones Que fueron con él Podría escribir sin lengua Como un conductor De CNN Sin acento Y sin sal Pero tengo la lengua salada Y las vocales me cantan En vez de educar Esa es parte de nuestra obra La ciudad sin ti Que son textos de Pedro De Donde él explica Por qué escribe Y cómo escribe Un día llega Un mail Dice Urgente Necesito hablar con ustedes Urgente 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 Necesito decirles que Ya es tiempo De que hagamos Una nueva obra de teatro Han pasado mucho tiempo Y Lo necesito Era bien raro Que si estaba muriendo Tenía estos espacios De lucidez Y era para Seguir creando Hagamos algo Pero hagámoslo ahora Hagámoslo luego Él quería estar en el estreno Y no alcanzamos Uy Margarito La volatina crepa De la escuela pública Margarito Margarito Un juego La historia de Margarito También de alguna manera Implica la historia de la Mb Implica Como te decía Mi propia historia La de mucha gente Margarito era así Un pajarillo sentimental Que regaba la tierra seca De mi escuela pobre Desde tu luna En el vientre Carta de la abuelita Querida abuelita Yo te quiero mucho Puntico Lo recuerdo tan solo En ese tristísimo exilio De princesita traspapelada En un cuento equivocado Mira Un vestido ¿Qué son? Tengo una idea Como es que ríe la gente En tu peor pensadilla Y jamás se me borró ese cuadro Como tampoco la chispa agradecida Que brilló en sus pupilas Cuando compartiendo las burlas Me acerqué Para ayudarlo A quitarse el vestido Gracias ¿Cómo te llamas? Pedro Gracias Pedro Nunca más Vi a Margarito Desde ese final de curso Tampoco supe Qué pasó con él Desde esa violenta infancia Que compartíamos Los niños raros Como una preparatoria Frente al mundo Para asumir la adolescencia Y luego la adultez En el caracoleante Escupitajo De los días Que vinieron coronados De crueldad Bien Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mi Para mi tristeza Violeta Azul Y este recuerdo con tu madre Tu madre Que hace recuerdo de tu madre A ti como que te pone Medio nervioso Sí Me tiembla el piso Claro Han pasado tantos años Y todavía no No me asigno Tranquilo queda mi corazón Es muy bonita la historia De Pedro con su madre Porque era muy cómplice Lo protegió siempre De todo este machismo Que sufrimos en este país Y en todas partes en realidad El lugar donde ella está enterrada Que es un cementerio Que está en la Panamericana Sur El cementerio metropolitano Mi mamá quería ir ahí Yo por mí la habría cremado Y así no tener que ir Todos los primeros de noviembre A huear al cementerio Al calor niña ¿Me entendís? Pero ella no Ella quería que la enteraran ahí Y este primero de noviembre Que recién pasó ¿No? Tuve que ir Porque ella me decía Hoy se ven tan tristes Las tumbas solas Que no va la gente A verla el día Primero de noviembre Entonces tuve que ir Pero ahí me encontré Con una feria Espectacular Donde vendían Sándwiches de potitos Niña Vendían completo Vendían hasta pollitos Y ceviche En el cementerio Lo encontré tan bonito Lo encontré como una fiesta popular Yo creo que ahí había un amor Profundo Yo creo En serio Creo que había mucho amor Y muy fuerte Fue una Confidente Para él Yo te diría que eso Y fue de mucho cuidado Porque él era Muy Muy delicado ¿Cachai? Era como de Comprarle cosas a su mamá Ir a visitarla Regalarle perfume Conversar mucho con ella ¿En qué minuto estás ahora? Estoy en un momento duro Un momento duro ¿Por qué? Complejo Complejo No sé qué va a ser De mi escritura No sé qué va a ser De mi pasar Por la cultura A lo mejor Llego hasta ahí No sé ¿Y qué ha cambiado Como para llegar A un momento duro? El quedarme huerzo ¿No? Cuando murió La mamá de Pedro Lo acompañé yo Y Gladys A la morgue La llevamos a lavarla Después la llevamos a vestir Después la maquilló Y se va al baño Y escuchamos unos gritos tremendos Unos alaridos Y yo fui al baño Y él estaba con una navaja Cortándose el pelo En la cabeza Su dolor era tan grande Que se cortó la cabeza Quizás mi único sentido Era Era tener un lugar Materno Donde Que siempre me estaba esperando Al que siempre yo quería llegar Y a lo mejor Mi escritura era eso Era un camino Para volver a esa A esa tibieza del viento Entonces ahí la Gladys Fue una compañera Yo creo que fue la compañera La compañera que lo sostuvo La Gladys pasó a ser su segunda mamá ¡Vamos al tren de la victoria! No les ofrecemos el cielo Porque sé que los ángeles A estas alturas del siglo Nos aburren Tampoco un carrete interminable Porque el bolsillo roto de esta izquierda Tal vez solo un lugar digno Donde podamos respirar libertad Justicia Y oportunidades Sin besarle el culo a nadie Es lindo Yo creo que el encuentro de él Fue con el partido A través de Gladys ¿Ya? Y por lo tanto Teníamos claro Que había un núcleo No menor del partido Que tenía una Si no un rechazo Una reserva A la apertura En este tipo de cosas Que no eran lo común En la política De los comunistas Ni en la vida Del partido comunista Ni en sus dirigentes Públicamente expresados Como yo digo Realmente Éramos excesivamente Machistas leninistas Usted no sabe Cómo cuesta encontrar el amor En estas condiciones Hay tantos niños Que van a nacer Con una alita rota Y yo quiero que vuelen compañero Que su revolución Les dé un pedazo de cielo rojo Para que puedan volar ¡Vomito! Porque no somos iguales Somos únicas Irrepetibles Y no voy a cambiar Te permiten descalificar A la gente Él nunca aceptó La muerte de la Gladie Siempre le faltó En sus días Él la lloró mucho Yo sé que la lloró mucho Como también lloró su madre Porque aún no despierto Aún no resucito Desde aquella noche cruel En que te fuiste Niña mía Este corazón atolondrado Que no se convence Cuando le digo Que nunca más Reiremos juntas Lloraremos juntas Marcharemos juntas Nunca más pelearemos juntas Por los avatares Justicieros de esta patria Aló Hola Buenas noches Les tengo que decir Que si hay algún problema De audio Me disculpa Él tenía hacía tiempo Un cáncer de garganta Y la voz de él Ya no era la misma A veces Y sobre todo En los últimos tiempos Como de animal herido Esto me pasó Por mucho cigarro Y otra cosa mala Y también por gritar También por gritar Para alguien que Que trabaja con su voz Que construye su realidad Con su voz Porque Pedro era Un gran conversador Es difícil manejar algo Como eso Digamos La primera operación De Pedro La voz que a él le queda Es una voz muy complicada Y muy distinta A la que tenía antes Recuerdo Que la noche anterior A esa operación Estuvimos Grabando en un baño Digamos En el baño de su casa Las más crónicas Que pudimos Porque sabíamos Que eso iba a desaparecer Eso se iba Y ese momento Fue bien Muy triste Para él y para mí Algo se estaba apagando La ciudad Sin ti Está solitaria ¿Quién podría haber pensado entonces Que me ibas a penar el resto de la vida? Como una música tonta Como la más vulgar canción De esas que escuchan las tías solas O las mujeres cursis Canciones de folletín Que a veces aúllan Que a veces aúllan en algún programa Del recuerdo Todos pensábamos que era el fin del MBL Sin embargo Él se reconstruyó Supo armarse también Supo armar esa voz sin voz Con equipamientos ¿No es cierto? Con micrófonos que se compraban Con ensayos Con mucho trabajo Logró Pedro Poder seguir leyendo Seguir yendo a lugares A leer Seguir haciendo su trabajo Que él amaba el escenario Sí, pues fue jodido Pero Pedro se adecuaba A los malos tiempos Eso era bonito La última fotografía De Pedro Lemebel Es una cita A la diferencia de clases En medio de un mausoleo envejecido Se cuela un halo de luz Y el escritor Lo enfrenta en silencio Fue una foto bien íntima Yo en lo personal Quería que pasara rápido Me da mucha pena Y me acuerdo Me da mucha pena todavía Porque Yo creo que el Pedro Está haciendo como una expedida Una performante De sus expedidas Cuando conocí a Pedro Fue en la clínica En la FALP Y Me lo recomendaron Mis colegas Para que yo me hiciera Cargo del paciente Porque podía ser Un poquito más Complicado El manejo con él Porque era demasiado Historiónico Y todo eso Cuando nos fuimos a ir a la clínica Y nos salimos a dar una vuelta Nos traía a caminar Y saludaba a toda la gente De las otras habitaciones Los doctores Y les decía Aquí estoy paseando Por Chernobyl Estaban todos pelados Vacaciones en Chernobyl Vacaciones en Chernobyl Y nos llevaban las piezas Y nos llevaban las piezas Y nos llevaban las piezas Para darle autógrafo A los niños Con cáncer Y nos llevaban las piezas Para darle autógrafo a los niños Y a esa niña Que se portó su vida En su entorno Donde estaba Muriendo en un hospital Tenía revolucionado El hospital entero Todo el mundo lo conocía Todos los saludaban Pedro llevó su mundo A la Falpe O sea No pidió permiso Tampoco Me gustaba ir a buscar A la clínica Y nos sacaba En Ciarrueda Y iba a comprar Un chorrasco con palta Y una bebida Que empezó a tomar En últimos tiempos Y a reírnos De la comida De la mala comida Del hospital ¿No? Yo traté de hablar Con Pedro de la muerte Como he tratado De hablar con todos mis muertos Te gustaría Que conversáramos Acerca de la De tu muerte O de la mía Hablemos de la muerte Y Pedro prefería No Que no Él de a poco Empezó a tener Una reflexión En torno a la muerte Que era Con la muerte No se juega O sea Uno no sé Nos gusta vestirnos de negro Y está bien Pero él usaba Muchas camisetas Con alegorías A las calaveras Y un tiempo Como que Entró como en una pequeña Crisis Encuentro yo Empezó a preferir De nuevo Más colores Otros colores Yo creo que Como una forma De ya Ya no Ya porque ya La veía que estaba Por todos lados Pedro no se quería morir Hasta los últimos días Él tenía Hasta donde fue posible Él estuvo en vida Cuando se le rindió El homenaje En el GAM Él me llamó Y me pidió Que lo fuera a sacar Pero nadie sabía Si iba a poder llegar O no Porque no tenía Permiso del hospital Para Para el alta Digamos Porque tú no te puedes ir Un rato a un hospital Y volver O sea O te dan el alto O no te dan el alta Y Había una enfermera Me acuerdo Que estaba explicando Que si salía No podía volver Una serie de cosas Y como estaba de espaldas Yo estaba hablando Con ella Para su ahí La que tenía Que dejarlo salir Y claro Y el Pedro Demasiada Porque no podía El anuncio Y fui a ver La función Como público Va y me instalé Y de repente Aparece Pedro Y no lo podía creer Mariquita linda Corazón El funga Pañuelito al sol Y la cara de felicidad Que uno ve en las fotografías De él pudiendo participar Como diciendo Yo no me voy a perder Este homenaje Me voy a morir ¿Para qué? Para que me pierda Este homenaje O sea Él decidió no morirse Para ir Ya no hay miedo Torero Es el loco afán De tu inmortalidad Es una experiencia Con la que todos sueñan No sé Poder asistir Al propio homenaje Post-morte Todavía En los últimos Días De su propia Existencia ¿No? Ya no hay miedo Torero Es el loco afán De tu inmortalidad Pedrito Belmel Ya nunca me abrirás La puerta de tu casa No contestarás el teléfono Me dejas detrás a la nada Andarás aún revoloteando Mariposa nocturna Entre ramos de letras Inconclusas Sencillamente Ya no estás Y eso para mí Será muy complicado Hoy pensaba hacer Granados o pastel Seguro que caías por acá Tú ya sabes Todo lo que cayó Aquí me acompañas Hasta la muerte En mi corazón Que ya no estarás Más en la esquina Eran como batallones de amor Que entraban ahí A la iglesia Y eso era como Dentro de toda la tristeza Era muy reconfortante Porque Porque Pedro había Tirado ancla En este país Todos nos sentimos una cosa desgarradora Y que ahí estaba Y ahí estaba presente Y ahí estaba presente Pedro Ahí estaba presente Pedro Su vocación política Las marchas callejeras Los pendejos de la Jota El Partido Comunista Y ahí estaba por supuesto Su gran y nuestra gran Querida amiga Gladys Marín Compañero Pedro Compañero Pedro Compañero Pedro La entrada de los gitanos Es como que Los gitanos Son emigrantes Y son marginales Van de país En país Entonces que ellos Estuvieran ahí Era como La representación misma De todos Imagínate Lo que fue ver Después de las 10 de la noche A las 11 de la noche Cuando llegan las travestis Cuando llegan las travestis A llorar Con una botella de pisco En la mano A Pedro En el cajón Y en el cajón En el cajón En el cajón Para ser el jugador En su barnazo Para que los hijos En sus amantes Me vienen a convidar A repetirme Me vienen a convidar A que no pierda Me vienen a convidar A que no pierda Me vienen a convidar A la mierda Yo no sé Lo que es el destino Caminando Fui lo que fui Hay a Dios Que será divino Yo me muero Como viví Yo me muero Como viví Pedro Amigo La Puebla Está contigo Pedro Amigo Como te voy a extrañar ahora Que hay que luchar más que nunca Para que no nos quiten también el derecho a soñar Un país más justo Y libre Así como lo soñábamos Cuando era un delito de decir libertad A Dios Pedro Nos vemos Afortunadamente Tengo la suerte Y la certeza De que me recibirás con quieto y divertida Bueno Casi siempre No se puede esperar Menos De una viva Como tú ¡Aplausos! ¡Dale saludos a la calle! Aunque tú Te has dejado En el abandono Aunque ya Has muerto Todas Mis ilusiones En vez De maldecirte Con justo encono En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones ¡Que vaya bonito! Mariquita linda, corazón en fuga, pañuelito al sol. Háblame de amores de esos guerrilleros y otros de ocasión. Loca de los tacones, macuca, pasiones, llego a sideral. Ya no hay miedo, torero, es el loco afán de tu inmortalidad. ¡Ay, niña! ¡Gracias!